Bienvenido a mi mundo y hacer lo menos posible Soy el rey de la nada y el padre de no sé pero la paso y el calanca que saltó lo hago todo pero nunca con nada mal no brinco un salto y un reto vacío no entiendo porque siempre soy tan aburrido Soy un vago del nacer nunca tengo nada que hacer pienso que lo he hecho todo que poquito es mi saber y aquí desde San Patricio Plaza disfrutando de los MTV Summer No Food Dance tenemos hoy en nuestra casa al grupo Sirio grupo Bolívar tenemos el cantante el vocalista del grupo yo le digo el yu yo me llamo Leitu ¿Hace cuándo este grupo comenzó? los muchachos ya habían comenzado hace como 2 o 3 años empezaste desde 2000, 2001 aunque yo se conocen desde chiquitos todos esto es lo que parece una orquesta esto es una orquesta ¡no debe ser! nena grew up! ¡Gracias! 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 ¡Qué un abro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!